¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Grace! ¡Qué gusto verlos! Me alegra que hayan regresado. Los felicito. Hola, Shirley. ¿Cómo estás? Muy bien. Salí a respirar aire fresco. Es un lindo día. Sí, está muy bonito. Grace y yo salimos para lo mismo. Bueno, no los interrumpo más. Chao, Nicolás. Chao, hermanita. Chao. ¡Uy, qué hipócrita! ¿Qué hipócrita? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No escuchaste lo que dijo? ¡Qué gusto me da verlos! ¡Qué bueno que hayan vuelto! ¡Lo felicito! ¿Qué tiene de malo? Se está alegrando por la felicidad de su hermana. Nicolás, es obvio que le duele en el alma que ya hemos vuelto. Estaba fingiendo. Grace, creo que tienes un resentimiento absurdo con ella y ella no tiene la culpa de nada. Le gustas. Estoy segura de que le gusta. ¿Y tú cómo sabes que le gustó? Porque las mujeres nos damos cuenta de eso. Yo he visto cómo te coquetea. No, no me está coqueteando. Quiere caer bien, conocer gente nueva. ¿Por qué las hombres eran así? Nunca se dan cuenta de nada. Grace, ponte a pensar un segundo en esto. Ella venía de Ica a hacer una vida de cero, no conoce a nadie, no tiene amigos. Lo mismo te pasó a ti. Sí. Pero yo no me lancé, apenas te vi. ¡Claro que te lanzaste! ¡Te aventaste encima de mi carro! Gracioso. Mi amor, ¿por qué no intentas llevarte mejor con ella? Primero muerta. Pero se nota que no tiene ningún rencor, no te odia. Inténtalo. Mi amor, ¿quieres que tengamos nuestra primera pelea después de haber vuelto? No me olvidado. No me olvidé. Es que mira, ¿no? No me olvidé. 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 ¡Gracias!